¡Cocina Rica TV! ¡Cocina Rica TV! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica. Aparte de comer sabroso, les mostramos recetas. Si estás cansada de ponerte a pensar qué cocino hoy, usanos de inspiración. Eso es el consejo como para desestresar, porque yo recibo mucha gente en el consultorio y me dice, como siempre, lo mismo, estoy cansada. Pedro nos tiene recetas increíbles todos los días. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Adriana. Bien práctica. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bien práctica, como siempre digo, por nuestra receta. Puedes tomar cualquier producto de tu heladera, que sí o sí lo vas a encontrar. Claro. Nada de cosas raras y muy sabrosas, por supuesto, las recetas que preparamos nosotros en el programa. Ese es el objetivo. Dar recetas prácticas que se puedan llevar a cabo en el día a día. Ok. Y sano, porque yo estoy acá para corroborar de que Pedro nos cocine saludable. Pero vos te pones a pensar así, ¿esto va a estar aceptado o no por la nutricionista cuando te pones a redactar las recetas? Sí, claro que sí. Este año se impuso el tema restrictivo en cuanto a lo no saludable. Bueno, mirá, los años anteriores hacíamos uno o dos días de comida saludable. Sí, entonces sí, cuidado. Y me llevaba uno o dos días hacer las recetas. Ahora me lleva una semana. Ja, ja. Bueno, pero está bien, está bien. Escribo borro, escribo borro. No, pero está bien, porque eso trasladamos después a las casas. Me encanta. Sí, está bien. No, está bien. Bueno. Es justo necesario que aprendamos a comer más sano. Pero totalmente. Bueno, vamos entonces a preparar unos panqueques de lentejas. Ah, muy bien. Sí, unos panqueques de lentejas y vamos a acompañar con un curry de vegetales. Bien. Bien sabroso. Perfectísimo. Y legumbres, que tenemos que consumir por lo menos dos veces por semana en cualquiera de las presentaciones, ¿no? El típico caldo de poroto. Así que esta va a ser una alternativa. Y aquí hay una mezcla, mira, ahí tenemos zanahoria, tomate, cebolla, papa, coliflor y ahí tenemos arvejas. Muy bien, muy bien. Aprobadísimo. Luego ya antes de terminar el plato yo ya te apruebo. Ya de buenas a primeras. Genial, excelente. Así de gusto cocinar. Sí. Mira, para que tu curry de pollo te salga rico, 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 tenés que tener un buen caldo y un curry buenísimo, o sea, de muy buena calidad. Entonces, porque hay curries que no son muy buenos, no tienen muy buenas combinaciones de especias y no tienen buen sabor. Entonces, asegúrate nomás de conseguir un buen curry y después el resto ahí controlado, nomás que no se te pase de cocción y ya vas a tener asegurado un rico plato. El tip de la receta entonces. Exactamente. Vamos a preparar la masa que necesitamos que repose unos minutos, exactamente 20 a 30 minutos como mínimo, para que reaccione la levadura. ¿Sí? Tenemos aquí leche, leche tibia, dice la receta, justamente para acelerar un poquitito el proceso de fermentación de la levadura. Leche tibia y descremada. Leche tibia y descremada. Descremada. Ok. Bueno, entonces, asegúrate que esté tibio. Sí. Una temperatura, cosa de que, no sé, esa temperatura que le das a los bebés. Ya. Bueno, más o menos esa temperatura, tiene que estar la leche no muy caliente porque si no, inhibe el crecimiento de la levadura, puede matar la levadura. Ok. Y no va a activar y no va a reaccionar la masa. ¿Te encargabas, Pedro, de darle la mamadera a tu hija? ¿A mi hija? Sí. Por favor. ¿Era de los que se ocupaba y daba mamadera, cambiaba pañales o miraba desde el costado? No, nada que ver. Ah, bueno. Mi hija no se puede quejar. Está bien. De eso, la acompañamos, no sé, tuve la suerte de tener un negocio y a la parte que atendíamos el negocio estaba ella al lado nuestro. Ah, bueno, eso es bueno, porque los niños, aparte de calidad de tiempo, necesitan cantidad también. ¿Verdad que sí? Sí, sí. No, hice de todo, hice de todo. Ah, bueno, muy bien, Pedro. Bueno, entonces, tenemos aquí la levadura que ya está disuelta en la leche tibia, vamos a incorporar el huevo, un huevito. Sí, que no hace falta batir ahí dentro de la leche. Aquí, sí, exactamente, rompemos la liga. Ya. Y ahí le vamos a incorporar harina, 4-0. Mezclamos, sin batir demasiado, para que no desarrolle el gluten y para que tu panqueque te salga bien tiernito, ¿sí? Y tenemos ya aquí un puré de lentejas. Si por las dudas ves que la consistencia de tu masa está un poco durita, lo que vas a hacer es agregarle un poco de leche, porque eso depende mucho, yo te doy la receta, pero eso depende mucho de la humedad que tenga la harina también, ¿sí? Hay veces que te vas a comprar y hay mucha humedad en el ambiente, la harina está más pesada, tiene bastante humedad, entonces vas a necesitar menos líquido. Y si el ambiente está seco, la harina obviamente que va a estar más seco. Bien, vamos a ponerle un chiqui de agua, porque durante el reposo la harina va a comenzar a absorber más líquido, se va a hidratar bien y te va a quedar un poquito más duro. ¿Ves? Siempre estamos mezclando, así despacio, sin apurarte. ¿Pero de dónde sale, nace la inspiración cuando armás las recetas? ¿De qué te inspira? Nada, no sé. Lo que se te ocurra, lo que surja. Lo que tengo ganas de comer, yo como todo lo que preparo, tengo amigos chefs que nos prueban. Y se nota eso. A veces nos ponemos a discutir sobre eso. Tengo amigos chefs que nos comen pescado, por ejemplo. No, no me gusta. ¿Cómo vas a cocinar vos si no te gusta algo? Es súper importante. Sí, o sea, para que te salga bien, te tiene que gustar. Hay que probar. Y hay que probar, exactamente. Y después vamos viendo, porque le tenemos a Paty, hay que controlar todo, entonces no me puedo desviar de la receta. Claro. Bueno, eso es acá en el programa, pero después a la hora de preparar recetas para tu restaurante, de repente... Bueno, para el restaurante es un caso especial. Como yo hago las compras, entonces voy al mercado. Yo practico una cocina que se llama cocina de mercado, se llama lo que yo hago en mi restaurante. ¿Cómo es eso? La cocina de mercado es, ofrezco lo que hay en temporada. Ah, pero eso es lo ideal. Sí. Voy todos los días a hacer las compras y voy y miro y a medida que voy comprando, ya voy pensando. Por eso a veces estoy serio, la gente me saluda, a veces ellos te voy a ir con mi típica cara seria. Pedro, pero vos sos serio. Y vos sabés que la gente de por ahí te pone dentro de un concepto de seriedad absoluta y no es tan así. Hay que conocerte nomás, Pedro. No, no, la gente se acerca y me pregunta. ¿Por qué estás tan serio te preguntan? No, algunos tienen miedo y me dicen. Me dicen, en serio. Sí. Y no, le digo, ¿quieres hablar conmigo? Si quieres autógrafo te cobro el saludo, no, nada que ver. No, y estoy concentradísimo, compro algo y estoy pensando así, es automático, no sé cómo es. Es como que te levantaste, te pones la zapatilla y te vas al baño o algo del estilo. No, pero vos sabés que ahí está el placer de la labor de cada uno, porque tiene que ser como algo lúdico. Entonces, para vos es un juego ese rompecabezas que vas armando a medida que vas comprando los ingredientes. Así mismo. Y a medida que voy, como vos decís, voy pensando qué es lo que puedo hacer, también me estoy recordando qué es lo que tengo en el restaurante que pueda hacer esas combinaciones. Y así. Bueno, y si a veces es con facilidad y en forma, como te digo, lúdica, es lo mejor que te puede pasar, porque significa que tenés facilidad y estás disfrutando además. Bueno, mira, le agregué sal y pimienta, esto lo vamos a tapar, lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente, va a empezar a reaccionar la levadura, ¿sí? Bien, bien. Y después vamos a cocinarlo. Bueno, y entonces mientras que reposa nuestra masa, nosotros nos vamos al corte y ya estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ¿cómo está nuestra masa, Pedro? Hablando de levaduras. Vamos a dejar que reaccione y van a ver que cuando empieza a levar un poquito, sí, ahí van a comenzar ya a preparar los panqueques. Bueno. Sí, no tienen que ser muy gruesos, pues acuérdense, vamos a cocinar en una sartén y la temperatura, tenemos que asegurarnos que la temperatura llegue al centro de la preparación y que se cocine, ¿no es cierto? Bueno. Ok, vamos a preparar el curry de vegetales. Sí, mientras que eleva entonces la masa, pasamos a esto. Bueno, entonces tenemos un poco de manteca. Sí. Vamos a dejar que se funda, que no tome mucha temperatura para que no se queme la manteca. Que podría llegar a usar aceite también, ¿verdad? También, sí. En vez de la manteca. Exactamente. O mezclar aceite y manteca para evitar que la manteca se queme rápidamente. Ya. La manteca, por el tema de que le da un poco más buen sabor. Claro. A esto. Y ahí vamos a poner cebollas. Sí. Ahora vamos a retirar la parte del centro. Los cortes irregulares, del tamaño que ustedes deciden, si les gustan ver los trozos bien grandes, como a mí, por ejemplo, así cortamos en cuartos. O hay alguien a quien haya que engañar, entonces los trocitos son más chicos. Sí, exactamente. Y ahí estamos. Ponemos cebolla, siempre cuidando de que la manteca no se queme. Sí. Vamos a poner papas cortadas en cubos. Papas crudas. Papas crudas, exactamente. Y si ves que está tomando color rápidamente la manteca, entonces cortas un poquitito con el caldo aquí al lado. Veis, y ahí ya debes tener bajado un poquito la temperatura nuevamente. Ya. Ahí agregas la papa. Esto es muy fácil de preparar y es muy rico, ¿sí? Ponemos aquí, le agregamos la zanahoria que vas a cortar cubos más pequeños. Para que se cocine. Sí, en forma pareja. Tenga tiempo. Exacto. Exactamente. Así al retirar, todos los vegetales están bien cociditos. Ahí está. Y las arvejas que ya están precocidas y congeladas, casi a último momento le vamos a incorporar. Veis, zanahoria. Y el curry, mira, si el curry, no conseguís un buen curry, seguramente tenés algunas especias en tu casa. Con cinco o seis especias que tengas, ya podés armarte un curry casero. Eso es bueno. Si tenés, si tenés pimentón, poquitito, si querés pimentón picante, nueve moscada, cúrcuma, que le da color, ¿no es cierto?, al curry. Cúrcuma, si tenés semilla de cunatú, o si no, si querés hacer un curry fresco, puedes hacerlo en la licuadora y le agregar las hojitas, exactamente. Comino, ahí con cinco ya tiene muy buen sabor. ¿Sí? Hay curries que llevan hasta 27 ingredientes, pero ya son muy complejos, muy elaborados y un poco más costosos, obviamente. ¿Y existe localmente eso o son ya traídos de afuera? No, de afuera. Ahí, obviamente, acá se producen especias, pero no son lo suficiente y hay especias que forman parte del curry que no se consiguen acá, que se tiene que traer de afuera. Por ejemplo, tenemos las semillitas de cardamomo, por ejemplo, que es muy aromática, es muy sabrosa y es bastante costosa. Ya, para nosotros, digamos, porque no se produce y es más difícil de obtener. Exactamente, después, el maciz, que es lo que cubre la nuez, que eso no tenemos nosotros, solamente tenemos la nuez moscada, la semilla o molido, ¿no es cierto? Pero el maciz, por ejemplo, que es lo que cubre, recubre la semilla de la nuez, eso no se consigue fácilmente. Ya, mira, no sabía que se llamaba de esa manera. Bueno, ahora le vamos a incorporar tomate cortado en cubos, ¿ves? Sí, vamos, una pequeña vueltita más, revolvemos, que se integre bien, ponemos apenas sal y ahí vamos a agregar el caldo, ¿sí? No vamos a cubrir, ¿eh? Hasta la mitad, más o menos, de los vegetales que tenés en el recipiente. Hasta ahí le vas a agregar el líquido, vas a tapar y ahí vas a dejar que se cocine. Ya. Entonces, ¿qué nos falta incorporar a esto? Sí. Coliflor y el fútbol. El ingrediente estrella, el ingrediente estrella en cuanto a salud en esta receta. ¿La coliflor? La coliflor, son vegetales junto con el brócoli, bastante potentes en cuanto a antioxidantes, nos previenen, nos ayudan a prevenir un poco algunos tipos de cáncer, tenemos que empezar a consumir un poco más de estos vegetales. Hay mucho ahora, ¿eh? Hay mucho y no es más tan costoso de por ahí como hasta hace un tiempo. Hay que rebuscarse. Claro. Hay lugares, justo estaba hablando con alguien recién, que estábamos mencionando eso, que hay lugares que tienen tres veces el precio de lo normal. Claro. Y si te rebuscas un poquitito vas a encontrar lugares donde puedes conseguir. No, y aparte vale la pena porque está la salud de por medio. Totalmente. Y hay que comer variado. Y hay que invertir, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a calentar en una sartén y ahí vamos a soltar el curry, vamos a entibiar esto, a calentar y cuando comienza a humear retiramos, ¿sí? Eso es para que se potencie el sabor del curry, vas a sentir que si te pones muy cerca, como tiene pimienta, te puede llegar a picar. Ah, bueno. Entonces, no dejes que se queme porque si no se pone amargo y ahí comienza a humear, apagas el fuego. Ese es el signo, entonces, como para decir hasta acá llegué. Exactamente, y moves constantemente para que se tueste, ¿sí? Hay que tostarlo un poquitito. Ahí vamos a destapar esto. Vamos a agregar el curry. Ahí mismo, directo a la olla. Directo a la olla. ¿Ves? Ahí. Y ahí le vamos a incorporar las florcitas. Ahí está. De coliflor. Y si te falta un poco de líquido, esto tiene que salir un líquido, como una salsita espesa. Sí. Si te falta líquido, le agregas un poco más de caldo, por eso es cantidad necesaria porque es a medida. Hay que ir probando y regulando de acuerdo a cómo vaya respondiendo el preparado. La idea es retirar esto cocido, ¿no es cierto? Que no se deshagan, que mantengan su forma y sacarlos al dente, ¿sí? No pasarnos de cocción. Ya. Ahí está. Vamos a hacer la prueba, entonces, de nuestro panqueque. Sí. Que esto vos lo podés reemplazar fácilmente. Si no te gusta la lenteja, podés reemplazar por otro tipo de puré, ¿sí? Ya. Que le va muy bien también. No, pero la lenteja está súper bien, Pedro, porque como te digo, tenemos que empezar a consumir mayor cantidad de legumbres, necesitamos que sea más o menos dos veces al día, así que es una buena alternativa como para salir un poco del caldo del poroto. Así que se pueden hacer hamburguesas de poroto, hamburguesa de lenteja, este mismo preparado es genial. Bueno, vamos a tomar pequeñas cucharadas, ahí vamos a ver un poco si se estaba formando, sí, le falta un poquito, ¿verdad? Pero ya estaba reaccionando la levadura. Ahí vamos a agregar aquí, y ahí vamos a tratar de cubrir todo el fondo, ¿no es cierto? De la sartén. De esparcir sin tanto grosor. Sí, exactamente. Presionando un poquitito. Tratándole con cariño a la masa. Que no esté muy caliente tu sartén, porque si no, no te da tiempo a que vos puedas esparcir. Exactamente. Y ahí vas. Pedro, ¿da la vuelta porque nos tenemos que ir al corte o le vas a dejar ahí mientras que se cocine? No, vamos a dejarlo más. Tengo miedo dar la vuelta. Bueno, bueno, nos vamos al corte entonces, y ya estamos de vuelta a la vuelta. Pedro, da la vuelta a la sartén. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta. La masa ya está prácticamente lista. Acá estamos vuelta y vuelta. Hace rato dije vuelta a la sartén. No, vuelta a la masa. Todo al revés. Ok. Bueno, espectacular quedó el pan de quesito. Se hinchó, levó, creció. Y aquí vamos a ver. Yo le puse durante el corte, aquí, la arveja que faltaba. Y prácticamente es una cocción al vapor, ¿ven? Poco líquido, muy poco. Los vegetales están cocidos. Y la arveja, último momento, como... Claro, que no necesita mucho tiempo, más o menos, para sacarle el frío. Así está. Bueno, Pedro, entonces, mientras que terminas de emplatar la receta del día de hoy, les voy a leer los ingredientes. Para este curry de verduras con panqueques de lenteja necesitamos 250 gramos de harina 4 ceros, 20 gramos de levadura fresca copalsa, 200 cc de leche tibia, sal, cantidad necesaria, un huevo, medio mazo de perejil picado, 100 gramos de lentejas cocidas, reducida a puré, y una cucharada de manteca. Para la cazuela de verduras al curry necesitamos una papa, 100 gramos de arveja, una zanahoria, una cebolla, un tomate, una taza de coliflor, un cuarto taza de caldo de verduras, una cucharada de manteca, y una cucharadita de curry. Lista, entonces, nuestra receta, nuestro plato. Ahí está. Genial, perfecto. Panqueque de lentejas y vegetales. Qué combinación ideal. O sea, vegetales y legumbres. Buenísimo. Sanísimo tu plato, Pedro. Qué suerte. Está súper. Así que, así con esta imagen nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chau. Música Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copanza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Fue una realización de Alicante Música